Más estrenos de cine, documentales. Fragmentos de una búsqueda. El documental de Pablo Milstein y Norberto Ludin sobre el calvario de Susana Trimarco después de que desaparece su hija, Marita Verón. Y la cámara puesta también sobre Micaela, ese canto a la vida que es la hija de Marita. Por supuesto que Susana es una mujer coraje que ha contribuido a que aparezcan más de 200 mujeres esclavizadas después de su dolor personal. Esto es El Ambulante. Eduardo de la Serna, Lucas Marquellano y Adriana Jurkovic hicieron una recreación documental de la vida de este señor que es Daniel Burmeister que va de pueblo en pueblo en un auto semi destartalado tratando de que todo un pueblo se involucre en filmar una película. Y después la ven, claro, y el cine maravilla. Y esto es otra maravilla, la presencia en la Argentina de Peter Greenaway quien vino para presentar Rembrandt Jacques Hughes. La Ronda de la Noche, uno de los cuadros más importantes del mundo oculta un crimen. Eso es lo que dice Greenaway en primera persona. Bueno, hay que desentrañar ese misterio. Se exhibe en el Malva y realmente es imperdible.